Santiago Nieto, ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, y futuro director de la Unidad de Inteligencia Financiera, aseguró que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, puede estar seguro de que se aplicará la ley. Tras comentar que el caso de Breit tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Lozoya puede estar tranquilo de que se aplicará la ley, respondió sobre el seguimiento que se le dará a las investigaciones en el gobierno entrante. Política Santiago Nieto pide reformar el Sistema Nacional Anticorrupción Santiago Nieto, destituido por violar código de ética Santiago Nieto fue destituido de la FEPADE por presuntamente violar el código de ética de la dependencia, justo dos días después de haber revelado que el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, le exigió en una carta que el exfiscal lo declarara inocente. No puede haber intocables en el país tras mencionar que la orden de hacer pública la averiguación previa contra el consorcio de Marcelo de Breit, es un mensaje muy claro de que no puede haber intocables en el país, Nieto Castillo aseguró que no habrá cacería de brujas, durante la clase magistral corrupción y lavado de dinero en la Semana Nacional de Transparencia. El caso de Breit, o cualquier otro caso en un estado democrático tiene que llegar hasta las últimas consecuencias para ejercer la acción penal, y los casos de responsabilidad administrativa en contra de servidores públicos que han violado la voluntad ciudadana para enriquecerse a costa de los cargos y de los espacios de poder, advirtió. México no puede responsabilizar a Brasil también reclamó a la Procuraduría General de la República que no se puede responsabilizar a Brasil, si hay malas peticiones por parte de México, al recordar que el exprocurador Raúl Cervantes Andrade, ya había notificado que se contaba con los testimonios de los empresarios brasileños, y altos funcionarios que participaron en los sobornos por más de 10 mil millones de dólares, y hasta había dado carpetazo al caso.